Llegamos a ustedes gracias a la conexión de internet de Mechtel, de Futures Design y Faceta Gráfica. Honestamente sería un orgullo como lo es ahorita que un venezolano finalmente pueda ser un gerente general de las grandes ligas. ¡Gracias! Hoy tenemos en línea a Jorge Belandia, el primer venezolano que llega a ser el segundo al mando dentro de una organización de las grandes ligas, lo que lo coloca a un solo paso de convertirse en el primer criollo en llegar a ser ascendido a gerente general de las grandes ligas. Eso no debe estar muy lejos de suceder con este nuevo paso importante que da Belandia dentro de su carrera profesional. Hoy le agradecemos a Jorge el hecho de habernos atendido y espero que ustedes disfruten de esta entrevista. Antes de comenzarla, les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube debajo de la pantalla del video. Le dan al botón rojo de suscribirse a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo capítulo. Y también los invito a apoyarme en mi cuenta de Patreon, la cual ven en pantalla. Hacemos esta conexión con Jorge Belandia, que se encuentra en Filadelfia, en Estados Unidos, a través de Zoom, gracias a la conexión de Mestel, que nos ofrecen de 5 a 100 megas de velocidad. Gracias por aceptar la invitación a mi canal de YouTube, David Wighter. Jorge, es para mí un placer y sé que nos conocemos hace tiempo. Gracias por la confianza en mi trabajo y de verdad muchas felicidades por este nombramiento que hacen los Phillies. Sé que has trabajado duro por ellos en los últimos años y sé que te lo mereces este ascenso. Hablar un poco sobre lo que esto significa para ti y todo el trabajo que has hecho en los últimos años, en tu carrera profesional como ejecutivo de las grandes ligas y todos los escalones que has ascendido hasta llegar a este puesto, que eres el número 2 ahorita dentro de la organización de los Phillies. Trabajar con Samful también como gerente general y bueno, todo lo que esto significa para ti, para tu carrera profesional y gracias por aceptar la invitación y bienvenido a David Wighter. Bueno, primero que nada, un placer volverte a ver. Teníamos tiempo sin vernos. Un saludo a toda la fanaticidad del béisbol, realmente el béisbol venezolano. Y un placer agradecido por esta oportunidad de poder hablar con todos los oyentes y toda la gente que está viendo este programa. Te felicito como te está yendo. Yo he visto varios de tus programas. Bueno, como te dijo, un placer estar aquí. Gracias, Jorge. Gracias por eso. Y cómo te tomó esta noticia, ¿no? Te lo esperabas. Habías trabajado muy duro. Sé que habías trabajado muy duro. He venido siguiendo tu carrera con los Phillies. Y sé que has trabajado bastante fuerte desde que nos conocimos para llegar a este nivel. Y todo lo que ha significado estos días para ti, con este nombramiento y esta confianza que te da David Ombrovsky y Sam Full y la organización de los Phillies para que trabajes como el segundo al mando dentro de las oficinas del club. Y lo que esto significa para tu trayectoria. Te pones a un paso, Jorge, de ser el primer venezolano que sea gerente general dentro de una organización de las grandes ligas. Y wow, eso es lo más alto, ¿no? Sí, sí. No, súper contento, muy orgulloso. En las últimas 24 horas es increíble de todas las personas que me han llamado a felicitarme y desearme lo mejor de la suerte. Sinceramente, sinceramente, se siente bastante humilde de tantas personas que por X o por Y alguna te han enseñado, te han guiado esta nueva fase de mi vida. En lo personal, sumamente orgulloso, especialmente de ser venezolano y poder estar en estas alturas de un equipo de las grandes ligas. Sé que es bastante difícil, pero muy agradecido, es un privilegio. Yo pienso que he estado bendecido a lo largo de toda mi vida de poder seguir trabajando en el béisbol. Eso empezó desde un niño que tenía un sueño de jugar en las grandes ligas y empecé a jugar a una muy, muy, muy temprana edad. Finalmente llegué al profesional y no era un pelotero que tenía todas las condiciones. En mi opinión, yo lo único que podía hacer bien era jugar campo corto. Y poco a poco fui subiendo por las ligas menores. Eso fue una experiencia increíble. Llegando a los Estados Unidos y tú creías que ibas a jugar todos los días y de repente no fue el caso así, en mi opinión. Ni en la opinión del momento de los Tigres de Detroit, que tenían otros peloteros por delante de mi persona. Entonces tenía que yo saber y aprender el juego de béisbol de una manera más rápida. Yo pienso que humildemente siempre fue muy inteligente jugar el béisbol y aprender las cosas pequeñas del béisbol. Y así poderme desarrollar y conocer mi cuerpo y todas las cosas que yo podía hacer para poder subir el daño en las ligas menores. Finalmente se logró el sueño, como te dije anteriormente, de un niño, que es llegar a las grandes ligas. Y seguí batallando y como te dije, no tenía las mejores de las condiciones, pero hacía las cosas pequeñas del béisbol. Y le he dado la confianza a los managers, a los gerentes generales en su momento de subirme a las grandes ligas y darme una oportunidad en las grandes ligas. Todos esos pasos que tantas organizaciones, tantos años jugando béisbol. Le agradezco siempre las oportunidades que tuve con las Águilas del Zulia como pelotero y a los Tiburones de la Guaira. Me enseñaron a mí a seguir trabajando y a seguir adquiriendo conocimientos de diferentes personalidades que estuvieron alrededor de mí en toda mi carrera. Inclusive jugué 18 años aquí en los Estados Unidos y 18 en Venezuela. Estuve en demasiado diferentes equipos, aquí en organizaciones, pero al final del día lo que... De tanto proceso y tantos diferentes equipos, adquirí bastante conocimiento e ideas de cada uno de esos diferentes equipos. Y al final cuando me retiro y estaba buscando qué yo iba a hacer en el futuro, eso no fue un paso de que me voy a retirar y ya. Inclusive yo pienso que me retiré a una temprana edad porque ese mismo año, en el 2009 que yo me retiro, el año anterior yo estaba jugando en grandes ligas y finalmente me dieron una oportunidad. Que era lo que yo siempre estaba buscando. En el 2007, perdón, con Tampa Bay y tuve una gran actuación en el mes de septiembre en Tampa Bay. El año 2008 jugué como dos meses y medio en grandes ligas con Toronto y con los niños de Cleveland. Bueno, pero ya más a ese entonces, ya yo estaba empezando a pensar cuál iba a ser el próximo paso de mi carrera. Ya yo sabía que se acercaba, porque no estaba contento a lo absoluto. Estaba en grandes ligas y yo decía, bueno, estoy en grandes ligas pero no estoy jugando, o sea, ¿qué hago? Pero yo tenía dos o tres años que ya, inclusive con muchos ex compañeros, ellos sabrán quiénes son. Ojalá vean este video. Yo siempre tenía ideas, a lo mejor de, no de gerente general, a lo mejor sí, pero siempre me llamó la atención las personas que siempre se sentaban detrás del hojo, a nivel de escado, a nivel de gente de agencia. Y tenían ellas que tomar ese tipo de decisiones de elaborar y pensar y trazar el rumbo de cada pelotero en las ligas menores y en las grandes ligas. Siempre me llamó la atención y al final del día me retiré a los 34 años, creo yo. Y me dio la primera oportunidad los fieles de Filadelfia, en su momento Rubén Amaro Lúñor, que me dio esa primera mano con una gran guía, uno de mis grandes mentores, Benny Luper, que él fue el que me guió a esta nueva etapa de mi vida. Al principio, después de que yo me retiré, yo fui jugador y coach en AAA ese último año, en el 2009, y apenas se acabó la temporada me llevaron a la liga instruccional para estar con todos los prospectos de la liga instruccional por dos semanas y después me mandaron a la escuela de escauteo de las grandes ligas que es en Phoenix, Arizona. Ahí me gradué con muy buenas notas y después fui a retirarme a Venezuela. Los dos siguientes años fui coach de bateo, coach de todo tipo de instrucciones con los filas de Filadelfia, en una liga de clase A baja de Williamsport. Y de ahí empezó Benny Luper a guiarme, a enseñarme cómo se escribió un reporte de escauteo. El siguiente año me nombraron, han habido variedades de roles que yo he hecho en la organización de Filadelfia, como el tercer año ya yo fui asistente del coordinador de terreno y era una de las etapas que Benny Luper me puso en ese cargo para empezar a entender cómo se hace un entrenamiento de primaveral, cuando tienes 160 jugadores, cuando tienes que estar en cuatro campos diferentes al mismo tiempo y todo ese tipo de cosas y empezar a evaluar un poco más los managers, coordinadores de terreno y jugadores de béisbol. El siguiente año me cambiaron el title, como dicen aquí, el título o el cargo, perdón, a asistente especial del jefe de Ligas Menores. Este era un tema ya de analizar todos los peloteros de las Ligas Menores y su manager, coaches, etc., training staff y empezar a hacer decisiones de los planes y lineamientos de todos nuestros jugadores en las Ligas Menores, quién sube, quién baja, los primeros 10, 20, respecto a la organización, etc., muchísimas, muchísimas decisiones. Y después sucesivamente seguí creciendo la organización y ya después fui al asistente especial de Benny Luper en un departamento que se llama Player Personal, y ahí sí ya el espectro es mucho más grande, ya era scautear internacionalmente, scautear en el escado amateur, que es el escado del draft de los Estados Unidos. Yo tenía una de las cosas que yo hacía sumamente importante era ya estar en el draft y ir a ver a los 25 mejores jugadores de la nación y llevar todas estas evaluaciones a la Liga del draft. Después ya estaba un poquito más envuelto con el equipo de las grandes ligas también y evaluaba a todos los jugadores de nosotros desde las grandes ligas hasta las ligas menores y ya estaba un poquito compenetrándome un poco más que lo que era el área de las decisiones de la organización. En ese momento después vino McClenta como gerente general y decidió darme la oportunidad de asistente especial del gerente general y ahí empecé a crecer mucho más en el ámbito de oficina, en el ámbito de decisiones un poco más cerradas, de dar mi opinión en todos los aspectos de la organización, porque hay mucha gente que a lo mejor no entiende, hay demasiados departamentos, esta industria ha crecido demasiado, no solo el tema analítico que se oye a menudo en las redes sociales y en la televisión y en el ambiente del béisbol, pero hay demasiados departamentos como nombrarte por lo menos algunos, el escauteo internacional que es grandísimo, estamos hablando de todo el mundo, el béisbol se está jugando a lo largo de todo el mundo, Asia, Europa, etc. Los Estados Unidos es un país sumamente grande y todo el mundo juega béisbol, ese es el otro, el escauteo amateur, después hay el otro departamento que es el escauteo profesional, que es analizar todos los peloteros que están en las ligas menores y todos los peloteros que juegan en los equipos de grandes ligas, cuál nos puede ayudar, cuál no, cuáles son los cambios, etc. Después está el tema de los nuevos departamentos, hay uno que se llama IBP, que es de performance de béisbol integrado, hay cómo se hacen toda esta búsqueda de información analítica y compactarlas para poder darle un mensaje a los peloteros en algo más simplificado, o sea, son muchísimos departamentos, ni siquiera también estuve, perdón, en el tema de, lo llaman aquí arbitration, que es el arbitraje para los peloteros que califican para el arbitraje, también estuve envuelto en firmar a jugadores de ligas menores, invitarlos a los equipos de grandes ligas, hablar con los diferentes agentes a nivel del béisbol profesional, o sea, son infinidades de decisiones diarias y constante trabajo, pero humildemente, poco a poco he seguido adquiriendo conocimiento en esta rama que es bastante difícil en el béisbol, que es el front office, y he sentido bastante preparado para estas posiciones, y bueno, al final del día tuvimos la gracia de poder contratar a Dave Dombrowski, una leyenda del béisbol, que ha ganado dos series mundiales, que llevó al equipo de Detroit a la serie mundial y a varios playoff, y pienso que es un ángel que Dios me puso en el cielo para seguir guiarme y seguir aprendiendo de todo este tipo de decisiones claves de la organización de las grandes ligas, al igual que Sam Ford, que es un compañero exjugador de béisbol, sumamente inteligente analíticamente y con experiencia en el terreno, y pienso que vamos a tener un gran equipo también con la adquisición y el nombramiento de Terry Ryan, que también es una leyenda aquí en los Estados Unidos, cuando fue gerente general por 18 años con la organización de los Twins en Minnesota. De verdad, y se me olvidó nombrar la primera experiencia que tuve como gerente general del equipo de los tiburones de la Guaira, siempre seré agradecido a Francisco Arrocha y Antonio José Herrera por haberme dado esa oportunidad a una temprana edad de mi carrera, y de verdad adquirir todo este tipo de experiencia que he adquirido aquí en los Estados Unidos, al igual que Venezuela. Jorge, de eso te quería preguntar. Leí hace tiempo, hace un par de años, una entrevista que tú conseguiste a un medio estadounidense en donde decías que los Twins para ti han sido una universidad. De lo mucho que has aprendido en esa organización, ya tú diste un panorama de todos los cargos que has tenido dentro de los Twins de Filadencia, y perfectamente con lo que dices, es un término idóneo, ha sido una universidad para ti. Primero, que hables al respecto de eso, y que yo sé que son dos béisbols totalmente diferentes en cuanto al manejo del roster y la forma como se dirige en ambos casos desde la oficina, pero ¿qué te deja los tiburones de la Guaira, las experiencias que tuviste con ellos a nivel gerencial que lo aplicas ahorita en los Twins de Filadelfia? Sí, bueno, si hubiera querido, hay gente que te pregunta qué hubieras cambiado tú en tu vida hasta los momentos. Yo pienso que hubiera cambiado en aquel entonces cuando yo firmó el profesional en el año 92 por Rubén Amaro, como padre, que en paz descanse, también me ayudó mucho en mi carrera, al igual que Jesús Marcano Trillo, soy padrino de su hija Sofía y mi compadre me ayudaron espectacularmente, cuando yo venía de Caracas y me tuve que ir a vivir a Marcaigo, y prácticamente nunca estuve en mi casa en Venezuela después de los 16 años, hasta que fui cambiado gracias a Pedro Padrón Panza, a los tiburones de la Guaira, y bueno, gracias a Dios después me convertí en jugador de la Guaira y estuve mucho más en mi casa, y después me dieron esa oportunidad a los tiburones de la Guaira. Pero volviendo al tema de tu pregunta, yo hubiera querido firmar, pero con una opción de ir al colegio primero, a la universidad aquí en los Estados Unidos, y después entrar al draft, porque lamentablemente yo nunca fui a la universidad, mi universidad ha sido la universidad del béisbol, y empezó de los 16 años hasta ahorita que tengo 45 años. He tenido increíble experiencia y nunca lo cambiaría por nada, por eso es que me ha llevado a esta etapa de mi vida, y este cargo que tengo por los filios de Fidadelfia, pero ha sido una universidad de la vida excelente, pero si hubiera cambiado, que me hubiera gustado, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con muchachos aquí en los Estados Unidos, aquellos que quieren jugar, pues que se aseguran de que tengan una beca, y firmen a lo mejor desde la escuela secundaria del high school, pero que tengan una beca que la organización se la dé, y a los otros que vayan a la universidad ahí, y que vayan al draft, para estar, uno nunca sabe, el béisbol es sumamente complicado, como jugador, se firman demasiados jugadores y ninguno llega a grandes ligas, o pocos llegan a grandes ligas, y no se sabe por cuánto, y después ya tiene cierta edad ahí, y es difícil empezar un poquito más la vida, pero yo, todos esos peloteros que, no diría que es fuerte empezar la otra vida, pero una de las cosas que se aprende en el béisbol profesional es la disciplina, el trabajo, las rutinas diarias, te ayuda a madurar de una temprana edad, aprendes otro idioma, no sé mucha gente de que a lo mejor no llega a grandes ligas, pero ya están encaminados en la vida con todas las cosas, y todas las culturas que han aprendido en este país, en los Estados Unidos y en Venezuela, entonces, si la gente de verdad trabaja fuerte, y lamentablemente no tiene las condiciones para hacer grandes ligas, en la vida yo pienso que van a ser exitosos, debido a todas estas cosas que uno aprende a una temprana edad de su vida, en el aspecto de los tiburones de la web, es totalmente diferente, ser gerente general de invierno, y ser gerente general en Estados Unidos, cosas que aprendí, aparte de paciencia, aprender a manejar la presión, un día tienes un excelente equipo, y el día siguiente tienes un equipo que se desintegró por X o por Y, peloteros que no quieren jugar más, peloteros que los mandaban en su momento a parar en la liga invernal, cuándo se lesionaron tantos peloteros, te cambia un roster semana tras semana, cuándo vienen los otros jugadores, los importados, el tema de visado, el tema de venir, de que, son infinidades de cosas que pasan en un periodo muy rápido, a lo mejor en esos momentos no teníamos una estructuración apropiada en nuestros equipos, y se hicieron cambios, que a lo mejor en su momento son cosas que, que yo no tengo pena en decirlo, a lo mejor fueron, a lo mejor no, pienso que fueron errores en su momento, pero así uno aprende, ¿no? en mi opinión honestamente, no a lo personal, sino yo, yo le tengo mucho que dar, y a los fanáticos de los tiburones de la Guaira saben que yo daba todo por el todo en el terreno, y traté de dar todo por el todo en la oficina con los tiburones de la Guaira, y, y pienso que por eso es que me han salido tanto canas en el pelo honestamente, pero, como gerente fuimos a una final, los equipos de tiburones de la Guaira tenían muchos años sin ir a una final, desde que yo estaba a los cuatro, cuatro años y medio fuerte en sí, el equipo creo que clasificó de esos cuatro años tres veces, dos de ellos creo que inclusive fuimos a una final y a dos semifinales, y bueno, un año, me acuerdo yo, después que fuimos el año a la final, se nos lesionó todo el mundo un diciembre crítico, y no clasificamos esa, ese año, me acuerdo otro año que ganamos un doble juego, un dos de enero, embarquecimiento siendo visitante, es un gran logro para la organización, y bueno, poco a poco, se me veía un poco más complicada la situación para mí, para volver a trabajar a tiempo completo en Venezuela, y por eso una de las razones que nosotros hablamos con la directiva de los tiburones de la Guaira y mi persona, y ya era tiempo de yo salir, porque de verdad no le podía dar todo el tiempo completo a los tiburones de la Guaira, como se lo di en su momento, porque, como ya has visto en esta, en esta entrevista, las cosas se complicaban con el tiempo, y mucho más, que los filetes de filial, que me necesitaban mucho más aquí en los Estados Unidos, pero, sí he aprendido mucho, aprendí demasiado, totalmente diferente, las dos, herencias de Venezuela y la de Estados Unidos, ¿no? Esta entrevista con Jorge Belandia llega a ustedes gracias a Mestel, Mestel es una conexión de internet que funciona en Caracas y La Guaira, te ofrecen de 5 a 100 megas de velocidad simétrica, es decir, la misma velocidad de subida que de bajada, te recomiendo que te conectes a internet con ellos, si estás en Caracas o La Guaira, contrata a Mestel, velocidad ilimitada. ¿Qué significa para ti trabajar con alguien con los pergaminos de Dave Dombrowski en los Phillies? Ya tú le dedicaste unas palabras a él, pero ¿qué significa para ti tener esa enorme oportunidad de trabajar con él? Y, y bueno, que, que te hayan ascendido para, para, bueno, para hacer una de sus manos derechas y que vas a tener que tomar decisiones trascendentales en este nuevo poste, ¿no? Bueno, gracias a Dios, o las fuerzas que, que siempre me han respaldado y me han guiado en mi vida, uno de ellos es mi padre, que en paz descanse, yo sé que si él estuviera aquí, toda la gente que conoció al famoso doctor Belandia, yo sé que donde él esté está sumamente orgulloso de mí, de mi vida y todos los logros, un privilegio trabajar con Dave Dombrowski, una leyenda viviente, un hombre que ha ganado, como te dije, dos series mundiales, creo que es el único, y que ha ido a tres series mundiales con tres diferentes equipos, o sea, un tipo sumamente humilde, que he tenido ya varias conversaciones con él a lo largo de estas últimas 72 horas, y humildemente porque a uno usualmente no le gusta hablar de uno, ¿no? Y de todas las cosas que uno ha logrado en la vida, y todas las cosas que han venido a lo largo de esta carrera, que mucha gente que él se comunicó, hablaron muy bien de mí, que yo era la persona indicada para este trabajo, y que yo estaba preparado para este trabajo, y para muchos otros trabajos en su futuro, y ya él tenía un gran reporte de mi persona, y todos los diferentes tipos de roles que he hecho a lo largo de mi carrera, y de mi vida en el bebé profesional, y bueno, como dicen, el currículo lo examinó él bien, y las personas claves con que yo me he involucrado, y he trabajado en los últimos diez años en el front office, hablaron excelente de mí, y por eso es que llama la, viene a la atención esta entrevista, y este cargo que he adquirido hasta estos momentos, pero con DEI fue a seguir creciendo, Dios mediante, y ver el día a día de la oficina, ya más compenetrado, en estar en una oficina, porque mi trabajo anteriormente, sí pasaba una semana, diez días en Filadelfia, pero también estaba viajando mucho a lo largo de, como te dije, la escrauteión internacional, el escrauteión aquí en los Estados Unidos, y a lo largo de todas nuestras ligas menores, igual que ir a Venezuela, a nuestra academia en tronconero, y también en la Academia de los Filadelfia, en Boca Chica, en República Dominicana, entonces ahora sí voy a estar un poco más, al día a día de la oficina, y adquiriendo esa experiencia, con DEI, al igual que Sanford, que no hemos tenido esa experiencia diaria, crítica, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, esto no para, esto es una industria que se mueve, y se sigue moviendo, y obviamente tú estás tratando de buscar, el edge, como decimos, para seguir adelante, y hacer las mejores decisiones, para que esta organización, sea exitosa, ¿no? Jorge, los Filis han invertido, una fuerte cantidad de dinero, en los últimos años, en la agencia libre, y, pero no han tenido la suerte, de llegar, de conseguir el Fede Mundial, que tanto los dueños del equipo, han demostrado que desean, ¿qué crees tú que hace falta, que tiene a Bryce Harper, que es uno de los mejores peloteros, de las grandes ligas actualmente, y, ¿qué crees tú que le falta, a los Filis, para terminar de dar ese salto, y qué te entusiasma del futuro, que has supervisado, y que has ayudado a desarrollar, dentro de los Filis, qué te entusiasma, de esos peloteros, que vienen ascendiendo para el club, ¿cuáles son esas figuras, que te entusiasman, para, bueno, para que contribuyan, precisamente, a ese logro? Bueno, no es un secreto, que nuestro bullpen, estuvo nada bueno, no solo en la, en la última temporada, pero en las temporadas anteriores, tuvimos unos septiembres, terribles, los récords, nosotros, picheo no, no aguanto, especialmente, el picheo de bullpen, pienso que la defensiva, necesita mejorar, la línea central, de nosotros, ahorita, hay unos cuantos, puestos abiertos, signos de interrogaciones, en qué es lo que vamos a hacer, en estos últimos dos meses, obviamente, el mercado, se ha visto un poco lento, pero, las cosas que hemos pasado, en este año 2020, yo en mi opinión, necesitamos mejorar, la ofensiva, la defensiva central, especialmente, el campo corto, que los muchachos, que están supuestos, a jugar en el center field, y en segunda base, tengan una buena temporada, el bullpen, tiene que ser, algo que tenemos que mejorar, y estamos trabajando, y seguiremos trabajando, en eso, y, y jugar bien, en el juego de béisbol, ejecutar las cosas pequeñas, a jugar en equipo, a seguir desarrollando, cuando tú hablas, del punto de desarrollar pelotero, los peloteros jóvenes, un equipo grande liga, no puede subsistir, y funcionar, a lo largo de seis meses, de temporada, si tú no tienes gente nueva, que venga de las ligas menores, a contribuir, pero, estos muchachos, tienen que terminar, de desarrollarse, en las ligas menores, para entrar, en un rol protagónico, y que el manager, tenga la confianza, en cualquier momento, del juego, de ponerlos en el juego, especialmente los pitchers, y entonces, así puedes dar, un poco de aire, al bullpen, o a los, pitchers abridores, y que ellos puedan, su cuerpo, pueda otra vez, a volver a un 100%, si los ha utilizado mucho, a lo largo de dos, tres semanas, etcétera, entonces, las ligas menores, también, es una de las cosas, más importantes, si no es la más importante, porque de ahí, es donde tú, reciclas, a veces los contratos, se ponen muy largos, grandes, a veces hay lesiones, en el equipo, de grandes ligas, y tienes que, traer esa pieza clave, para que, en cualquier momento, de la temporada, pueda hacer el trabajo, y así sucesivamente, año tras año, te puedo hablar, ya que esto es una entrevista, que la va a ver, muchos venezolanos, y gente alrededor del mundo, más que todos los prospectos, que tenemos ahorita, en estos momentos, hay un gran lanzador, que se llama Francisco Morales, que tiene una buena proyección, con nuestra organización, al igual que Simón Musciotti, jugador, que juega en el center field, y jugador extraordinario, con un gran futuro, ustedes vieron a, a Rafael Marchand, que tuvo su primera oportunidad, y John Ron, increíble, un excelente trabajo, en las grandes ligas, a una temprana edad, hay otros jugadores, en las ligas menores, que obviamente, en este momento, no me acuerdo, pero tres de ellos, son muy buenos, tenemos muchos jugadores, latinoamericanos, en el caso, Jalen Ortiz, Luis García, Joan Rojas, ahí, yo pienso que, Sal Agostinelli, de que nuestro, director, del escato internacional, ha hecho un excelente trabajo, con los, con los Fidel, de Filadelfia, a lo largo de, 24 años, que tiene trabajando, en esta organización, y se seguirán viendo, peloteros, latinos, con esta organización, a Dios mediante, para que nos ayuden, en el equipo de grande liga, a ganar un, campeonato mundial, ¿no? Te voy a preguntar, específicamente, por Francisco Morales, porque a nivel personal, yo, tuve la oportunidad, de trabajar en la academia, que lo desarrolló, y, hice lo talentoso que es, he podido seguir sus números, en ligas menores, y, y sé, que se proyectan muy bien, ¿qué tanto te entusiasma a él, y cuánto crees, que le hace falta, para, para llegar a las grandes ligas, sé que, creo que terminó la temporada, 2019, en clase A, y, y bueno, y que, y sobre todo, a nivel de gerencial, que tanta preocupación hay, por el tema de la pandemia, y que esos peloteros, no han podido, seguir jugando, este, para, bueno, para seguir su desarrollo, que es una etapa súper importante, en cualquier pelotero, ¿no? Bueno, Francisco es, además de, uno ser, una persona tremenda, un gran trabajador, y con un excelente futuro, como dije anteriormente, las ligas menores, es para conocerse, para conocerse uno mismo, para aprender de los errores, y de los éxitos, que uno tiene, para saber en cualquier situación, cómo me fue, para experimentar, todo este tipo de cosas, que pasan con cualquier pelotero, en las ligas menores, mantenerse nivelado, a todo momento, nada de arriba, nada de abajo, la consistencia, es extremadamente importante, en el béisbol, él es un muchacho, con un talento increíble, que a veces, yo he hablado con él, él no tiene que tratar, de hacer más de las cuentas, sino, dejar que su habilidad natural, juegue por sí sola, no tratar de tirar más duro, no tratar de tirar los picheos, en las esquinas, arriba, abajo, trabajar en su picheo, secundario, trabajar en una mecánica, que la repita consistentemente, por una persona grande, el tiempo de pichear a home, cuando hay corredores en base, pichar con corredores en base, analizar el tipo de presión, en cualquier momento, estoy tirando, hacer los ajustes más temprano, y esos son, ese tipo de cosas, mientras él haga esas cosas, y las experimente más, y haga el ajuste más rápido, él va a llegar a grandes ligas, y Dios mediante, va a tener una carrera exitosa, a nivel de la pandemia, bueno, fíjate, yo tengo que vivir en, en Filadelfia, y, no sabemos exactamente, qué va a pasar, ojalá el sprint training, según las redes sociales, dice que va a empezar a tiempo, y dice, todavía no se sabe exactamente, cuántos huevos se van a jugar, pero, ya Dios mediante, viene la, la vacuna, a nivel mundial, y bueno, esperemos que, que haga, que se, que venga un nuevo horizonte positivo, que necesita la humanidad, en el año 2021, ya gracias a Dios, esto está pasando, y, y ya me imagino, que en un tema de, de dos o tres semanas, se darán a conocer, más información al respecto, ¿no? Jorge, tú, hace un rato mencionaste algo, con lo que yo coincido plenamente, y es que, las ligas menores, son muy importantes, para el desarrollo de esos, de esos jugadores, y, creo que, hacia donde está yendo, las grandes ligas, es que es un deporte, que juega cada vez, gente más joven, antes, por ejemplo, era muy difícil, subir a los, 20, 21 años, y cada vez, están subiendo, a menor edad, los peloteros, Ronald Acuña, debutó a los 20 años, Leibold Torres, etcétera, obviamente, la lista, es muy grande, Vladimir Guerrero, Junior, todos son peloteros muy jóvenes, que antes, eso quizás, no era tan usual, se esperaba, un poco más de tiempo, a, a que esos jugadores, subieran a los 23, 22 años, creo que, creo que, no sé si coincides conmigo, pero esa es la visión que tengo, pero, Dayton Brodsky, ha sido un gerente general, que ha, que ha apostado, por la agencia libre, que ha, que suele, ser un gerente, en este caso, va a ser presidente, de operaciones de béisbol, pero, pero, que ha sido alguien, agresivo, en el mercado, que no ha temido, en cambiar, un prospecto importante, para obtener, a una estrella, para, para precisamente, acelerar, el proceso de una consecución, de ir a una serie mundial, y ganarlo, pero tú has formado parte, de ese desarrollo, de los filis de Fidel, que ya mencionabas, algunos peloteros, que te entusiasman, para el futuro, has hablado de eso, con Dave, en las últimas horas, y, y cuál va a ser el plan de trabajo, si, si él va a seguir ese estilo, o si, o si, de alguna manera, va a haber un equilibrio allí, ¿no? Sí, bueno, no sé exactamente, en el tema, de la edad, de los jugadores, pero los peloteros, que nombraste, son, son unos fenómenos, con todo el sentido, de la palabra, el caso de Soto, Acuña, Vladimir Guerrero Jr., pero hay muchos, jugadores, que se siguen graduando, en las grandes ligas, a los 23, 24 años, yo, cuando debuté, tenía 22 años, y, y, y ahora, siempre he dicho, que yo no estuve, listo, para llegar a grandes ligas, a mí me faltó, me faltó mucho más desarrollo, en las ligas menores, debido a que, eso será otra historia, los primeros tres años, no jugaba, porque ellos tenían a dos jugadores, que eran prospectos, y siempre estuvieron delante de mí, entonces, no jugaba, en el caso, me cambiaron a San Diego, y empecé a jugar, todos los años, todo el año, como regular, y, y a los dos años, ya me habían puesto, en el rostro de los 40, y yo no sabía exactamente, el desarrollo, pero, ah, pienso, no sé si hay que, a lo mejor, hay que, hay que preguntarle, al tema analítico, en estos momentos, ah, en el tema de Dave, eh, todo equipo es diferente, ah, no hemos hablado, de ese tema con Dave, pero las cosas que yo he leído, en las redes sociales, ha sido que, ah, en su momento, muchos de esos equipos, faltaba solo un jugador, para terminar el rompecabezas, por eso, una de las cosas, que fue el agresivo, y, y, y cambió su, prospectos en ese momento, no todos sus prospectos, muchos de ellos, en el caso de Devers, Rafael Devers, y, y Benetendi, ellos todavía son jugadores, estrellas, de los equipos de Boston, o sea, que siempre se quedaron ahí, al igual que San Diego, Bogarts, pero, eh, es diferente, es totalmente diferente, en los tres, cuatro, equipos que él ha estado, es una estrategia sumamente diferente, aquí nosotros sabemos que tenemos, unos cuantos, ah, espacios por, por, por llenar, y en su momento, ah, depende como, el equipo de Grandes Ligas juegue, se, se hace un poco más agresivo, y veremos en su momento, ah, y se tomarán las decisiones, claves, para, para cuando eso pase, ¿no? Jorge, ¿te sientes preparado, para ser el primer venezolano, que, sirva como gerente general, en las Grandes Ligas, ¿qué te falta, para dar ese paso, y, y si, bueno, si, si te entusiasma esa idea? Yo agarro, eh, mi vida, el día a día, en estar positivo, en seguir adquiriendo conocimientos, uno en este béisbol, como todo, dice un dicho, que nunca está, aquí en el béisbol, se ven unas cosas diferentes todos los días, y luego se aprende algo todos los días, que el futuro lo trae excelente, estaré, en su momento, lo más preparado que yo pueda estar, hasta ahora estoy concentrándome en el día a día, con esta nueva posición, tratar de dar el todo, por el todo, a esta organización, que me ha dado esta gran oportunidad, y siempre me dio la oportunidad, es que me retiré, eh, vamos a ver, qué trae el futuro, honestamente, sería un orgullo, como lo es ahorita, que un venezolano, finalmente, pueda ser un gerente general, de, de las grandes ligas, y, y nada, yo de verdad, sumamente orgulloso, de, de todas las cosas, y, muchas gracias, a toda la gente que, que, me ha apoyado, y me ha guiado, y me ha enseñado, y hemos compartido, tantos momentos juntos, buenos y malos, en el béisbol, y, y que siempre, han empujado, me mandan pensamientos, dispositivos, y palabras, excelentes, para que uno siga, su camino, que, que, que hay que seguir en la vida, trabajar, perseverancia, yo quisiera agregar esto, que, que ojalá, estos cargos, que, que ya, están dando, a gente como yo, sea un ejemplo, a seguir para todos, nuestros jugadores, que están jugando ahorita, en el béisbol profesional, o que jugaron en su momento, o mucha gente, que no juega a béisbol, no importa si no juegan a béisbol, ustedes pueden adquirir, el mismo tipo de conocimiento, que yo he adquirado, a lo largo de toda mi vida, y pueden ser personas, exitosas, en el front office, y que, y que de verdad, que, que todo se puede, todo se puede, hay que mantener, cada día que pase, y como pasen los días, hay que mantenerse positivo, y saber en el norte, donde uno va, y no mirar hacia los lados, ni hacia atrás, sino seguir adquiriendo, conocimientos, en cualquier cosa, que tú, quieras hacer en tu vida, se llame béisbol, o se llame cualquier otra, ocupación, o profesión, que cualquier persona, quiera hacer, entonces para mí, eso ha sido, más que todo, una meta, cuando tú dices de meta, porque, muchos jugadores, cuando están en su proceso, de jugadores profesionales, muchos de ellos, no piensan, qué es lo que va a pasar, en la siguiente etapa, de su vida, y el béisbol, es un, una carrera muy corte, y todos lo sabemos, y siempre hemos hablado de eso, pero hay muchas ramificaciones, en el béisbol, que uno puede, seguir, en su vida, llámese, cauteo, llámese, medicina deportiva, llámese, el tema analítico, llámese, ser psicólogo, del béisbol, que para mí, es una rama, sumamente importante, de ayudar a jugadores, porque esto es un béisbol, es un béisbol, es un juego muy negativo, es un juego muy difícil, extremadamente difícil, unos buenos días, mucho más malos días, que buenos días, si das tres y en diez turnos, has fallado siete veces, el tema de picheo, es un juego muy complicado, es muy difícil, mentalmente, te quita mucho de la vida, el béisbol, entonces, para mí es eso, que la gente vea, que sí se puede, y que Dios mediante, digan, surgiendo, nuevas personas, que le interese, trabajar en una oficina, a nivel de grandes ligas, y que, se han visto cambios, y, se le está dando, mucha oportunidad, a las personas latinoamericanas, en su momento, porque, hay demasiados jugadores, tremendos en las grandes ligas, y el béisbol va a seguir, en todos nuestros países, latinoamericanos. Jorge, en un momento dado, hace dos años, creo que fue, dos o tres años, fuiste finalista, para dirigir a los Phillies, para ser manager del equipo, estuviste, dentro del grupo, entrevistado, ¿qué te gusta más? ¿estar en la oficina, o estar en el terreno? Fíjate, no he experimentado, si estuve en una entrevista, para ser manager, no estuve en los finalistas, fue una gran experiencia, fue una gran experiencia, para mí, en su momento, fíjate que cuando yo era jugador, yo no era, hay jugadores que, que a lo mejor, yo me concentraba, en mi trabajo, de ser campo corto, segunda base, o tercera base, en su momento, después de mi carrera, al final de mi carrera, que empecé a jugar otras posiciones, pero nunca estaba, en ese tema de, de ver que iba a ser el manager, de cuándo vas a sacar al pitcher, y por qué no trajiste al otro, nunca, nunca caí en ese tema, no digo que es negativo, sino que mi mente, siempre estaba trabajando, en otro tipo de cosas, pero, después de, de retirarme, y ver el juego, desde afuera, sí, sí me gustaría, un futuro manager, no lo he pensado, no lo he pensado absolutamente, en los últimos años, inclusive, eh, he hecho entrevistas, y me han ofrecido trabajo, en las grandes ligas, con diferentes organizaciones, y, y le dije que no en ese momento, porque me encanta, lo que estoy haciendo, y, y quiero seguir en esta, en esta vía, por los momentos, pero, yo todavía estoy joven, y, y ojalá tenga, mucho más futuro por delante, en el béisbol, y, quién sabe, en un futuro, a lo mejor ser manager, de un equipo de las grandes ligas, por qué no, a lo mejor ser manager, en un equipo de Venezuela, en su debido momento, o sea, vamos a ver, pero como te dije, yo siempre estoy en el día a día, y, y seguiré en esto, hasta, hasta que Dios lo permita, ¿no? Jorge, sin buscar comprometerte, lo que puedas decir, obviamente, ¿qué posibilidades hay, de que los Phillies, retengan, a JT y Real Muto, y con esto cerramos la entrevista, porque bueno, estoy obligado, a hacerte la pregunta, no, obviamente, es una pregunta, la pregunta del momento, posibilidades hay, ¿no? Falta que, que los dos bandos, bando A y bando B, lleguen a un acuerdo, nosotros, claro que queremos, firmar a, a JT, un excelente jugador, y, es el tema, de que las dos partes, se unan, y Dios mediante, la oferta de nosotros, sea algo que ellos quieran, pero como todo, todo es una competencia, y vamos a ver qué pasa, porque el mercado de agencia libre, puede pasar cualquier cosa, pero, obviamente, a nosotros nos gustaría, que JT regresara con nosotros, porque no solo es un gran pelotero, sino es una extraordinaria persona, y, y un, un gran compañero de equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por, por contarnos todas estas cosas, sobre tu carrera, y, y por compartir este, esta felicidad que sientes, por, por este gran nombramiento, que te dan, y de verdad, sabes que siempre te deseo, muchísimo éxito, gracias por, por confiar en mi trabajo, y, y por valorar, el esfuerzo que hacemos aquí, para, precisamente, conocerlos un poco más a ustedes, y, y, y bueno, compartir todas estas cosas conmigo, y con la audiencia. No, gracias a ti, Marco, de verdad, te deseo lo mejor, me alegra, como te dije anteriormente, que, que las cosas estén marchando bien contigo, ah, sigan los éxitos, en lo personal, muchas gracias por la entrevista, y, le deseo a todo el mundo que vea este programa, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, mejores años van a venir, mejores días van a venir, esto ha sido un año sumamente complicado, pero, hay que mantenernos con, positivismo y con fe, de que las cosas van a seguir marchando, y, y, seguiremos para adelante, muchas gracias, gracias. Esta fue la entrevista con Jorge Belandia, asistente, a la gerencia general, de los Finis de Filadelfia, nombramiento que se hizo, unas horas antes, de, realizar esta entrevista, la cual, espero que ustedes hayan disfrutado. Yo soy Marco Grunfeld, lo que ven en pantalla, son mis redes sociales, espero que ustedes, hayan, eh, pasado un rato agradable, con esta conversación, con Jorge Belandia, de mi parte, quiero desearles a todos ustedes, una feliz Navidad, y un próspero año, 2021, seguiremos produciendo contenido, para todos ustedes, y espero que ustedes nos sigan apoyando. ¿Cómo hacerlo? Solamente vayan debajo de la pantalla del video, le hagan al botón rojo de suscribirse, a la campanita que está al lado, para que les lleguen las notificaciones, cada vez que estrenemos un nuevo capítulo, y también, me pueden apoyar, en mi cuenta de Patreon. Pase feliz Navidad, y un próspero año nuevo, nos vemos, en un próximo episodio. ¡Gracias!